En la Plaza Agustín Fernando de Pinedo se instalan cada 15 días productoras feriantes del Distrito de Concepción para vender sus productos agrícolas. Son 58 feriantes, según indicó la presidenta de este comité. Esta mañana recibieron toldos de parte de la Municipalidad de Concepción. El Intendente me permitió vender sus productos agrícolas porque en la Plaza Agustín se convirtió en el colegio educativo. En el momento de la oportunidad de vender sus productos agrícolas, ¿cuál es la oportunidad de vender sus productos agrícolas? ¿Cuál es la oportunidad de vender sus productos agrícolas? ¿Cuál es la oportunidad de vender sus productos agrícolas? ¿Cuál es la oportunidad de vender sus productos agrícolas? Es una oportunidad de vender sus productos agrícolas. ¿Cuál es la oportunidad de vender sus productos agrícolas? Y entre los agricultores ya se habla nuevamente acerca de la reactivación de la producción algodonera en nuestro departamento. El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección de Extensión Agraria, también negocia con posibles compradores para asegurar el mercado. Acá en el distrito de Concepción específicamente no llovió lealmente como para poder decir que están apretando mucho a los productores. Y en otros distritos sí está lloviendo muy bien, ya sea como el distrito de Arroyito, distrito de Uyahú, Azoteú. Y en esa zona, por ejemplo, cayó muy bien la lluvia. Gracias a Dios los productores están contentos. Y también están trabajando continuamente, específicamente sobre el rubro de sandía. Y lo que justamente estamos haciendo es el tema de preparación para el lanzamiento de siembra de lo que es el rubro de salesamo y algodón. ¿Hay interés de los agricultores en reactivar al tema del algodón, la producción del algodón aquí en el departamento? Los productores siempre suelen tener interés. El problema era muchas veces comercialización. Entonces, esta vez ya estamos trabajando ya directamente ya con empresarios, firmando acuerdos con autoridades, ya sea. Lo importante sería recalcarle que esta vez estamos teniendo acompañamiento de las autoridades específicamente, como la vez pasada ya estuvimos haciendo ya con las cámaras de comerciantes del departamento, que están plenamente en interés de compra de lo que es algodón. El seleccionado concepcionero de fútbol de salón categoría sub-20 ganó anoche su encuentro ante Amambay y clasificó con muy buen puntaje para el Nacional de San Ignacio Misiones. Es una gran satisfacción poder decirle a todos los concesioneros que estamos entre las ocho mejores selecciones del país. Para mí es un orgullo tremendo poder estar ahí, teniendo en cuenta el nivel de competitividad que hay y todo lo que implica estar en ese Nacional, Miguelito. Realmente, más que meritorio lo de Concepción, teniendo en cuenta que tiene todos los partidos ganados en esta etapa clasificatoria. Así mismo, Miguelito. Más que nada, el otro tema importante es la cantidad de goles que convirtió la selección, ¿verdad? Creo que estamos entre una de las selecciones que clasificó con más goles y estamos muy contentos, contentos por el apoyo de toda la ciudadanía y prometemos poder ir a San Ignacio a pelear por el título. Ahora, abocarse a lo que es el operativo Ida y, por supuesto, la estadía allá en San Ignacio. Tenemos tres, cuatro días para prepararnos. Misión cumplida. Después de volver otra vez a la parte técnica, mi equipo jugó bastante bien. Le agradezco a los chicos que hayamos jugado de esta manera. A veces la presión también juega, pero sacamos el resultado que nosotros queremos, el cual es de ganar y salir en forma invicta en esta serie y la otra para llegar a las finales de misiones. Debe ser muy importante para el trabajo y la evaluación técnica. Más de cinco goles en promedio por partido. Y sí, estamos llegando, estamos mejorando el tema de las faltas, estamos mejorando el tema de las marcas y mis jugadores están poniendo más, de repente, más personalidad en todos los partidos y creo que vamos a llegar bastante bien en las nacionales de misiones. Factor muy importante que cada uno de estos jugadores ya han vestido varias veces la camiseta, incluso en esta misma categoría y eso ya les da una madurez importante para estas nacionales. Y como quisiera hacerle recordar a la gente, este grupo vino de Caguazula, Su-15, Su-17 en billetas y ahora están llegando casi todos juntos para la Su-20 de misiones. Es un proceso con el cual estábamos trabajando siempre en forma silenciosa. Ya estamos clasificados, ya dimos el primer paso, que era el más importante y ahora ya estamos en San Ignacio. Muy buen equipo, un equipo muy regular porque realmente se han ganado y muy bien todos los partidos. Sí, muy buen equipo. Tuvimos algunas fallas, pero eso se corrige siempre en las prácticas y ya estamos en San Ignacio. La alegría inmensa para el público y para nosotros. La verdad que es mi último año en la Su-20 y mi sueño es practicar la Su-20 de jugador nacional, mi último año. Y da el equipo para ir a buscar el campeonato. Y sí, la verdad que no nos vamos de paseo, no nos vamos para poder campeonar y todo. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, esta mañana participó de un acto en Asunción donde estarán construyendo un monumento a Chiquitunga. En la oportunidad, el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, pidió más viviendas para los paraguayos. El acto se efectuó en la entrada de la costanera de Asunción en las uniones de la zona norte y sur, organizado por las autoridades de la iglesia. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estuvo presente junto con el intendente de Asunción, Mario Ferreiro. El jefe comunal, durante el discurso, habló de la idea del monumento. El arzobispado le ha propuesto al municipio tomar una iniciativa de la comunidad del barrio que ha solicitado la posibilidad de que se construya, como decía Monseñor, una capilla y darle forma a la idea de generar un ícono cultural religioso a partir del retablo de la Beata. Solicitó al Ejecutivo más viviendas para los pobladores de la zona. Por último, dejo un desafío para todos. Necesita la franja costera, necesitan nuestros compatriotas paraguayos de Asunción, 19.000 soluciones habitacionales. Necesitamos 19 barrios de San Francisco. Uno fue importante y todos ayudamos a que salga. Y todos celebramos, más allá de sus dificultades, ese logro. El desafío que vamos a compartir con el señor presidente es 19 veces más ese desafío original. Ante el desafío lanzado por el intendente de Asunción, el mandatario respondió que analizarán con su equipo. También habló sobre el proyecto del oratorio. ¿Y eso vamos a trabajar con el nuevo secretario de la Sena Vita? ¿Cuánto va a hacer en este tema vivienda? No sé, es lo que le dije yo al monseñor. Le dije que voy a hacer el esfuerzo de que por lo menos la parte nuestra, nuestra contribución, podamos gestionar a través de la comunidad, de la gente que pueda colaborar para simbolizar un poco ese espíritu solidario que tiene que tener nuestro pueblo, ese espíritu solidario cristiano que pregona la iglesia y hacer un homenaje a nuestra beata María Felicia. A su turno, el artista responsable del retablo mencionó cómo será el financiamiento de la obra del oratorio para Chiquitunga. Decía el presidente no recurrir al presupuesto, sino a los amigos que puedan comprometerse a ayudar a levantar este monumento. Nosotros, lógicamente, vamos a estar pidiendo que los alfareros, los artesanos, con sus obras, puedan, digamos, ser el cerramiento de la obra o que sea una obra de arte, una gran obra de arte. Para el acto, la costanera fue clausurada afectando el tránsito en la zona del Congreso. Y tras algunos periodos presidenciales, nuestro país tiene nuevamente una primera dama de la nación. Yo creo que el empoderamiento de la mujer es fundamental. Yo creo que ese es el núcleo y la base donde hay que empezar a trabajar. La figura de la primera dama vuelve a aparecer luego de dos periodos de ausencia por falta de una pareja sentimental de los presidentes de turno. Silvana López Moreira reactivará el despacho creado durante el periodo de Juan Carlos Guasmosi. La política de servicio, ¿verdad? Y que es lo que nosotros queremos, es transformar vidas, porque por eso nos involucramos. Podríamos estar desde la tranquilidad de nuestro hogar, criticando o opinando sobre el trabajo, pero sabemos que ese no es el camino. Y la idea es ser un poco también inspiradoras para todas las mujeres de nuestro país, para que se involucren las mujeres de diferentes ámbitos, de diferentes sectores y que cada una pueda aportar, porque la mujer en vez de estar compitiendo entre nosotras mismas, yo creo que tenemos que estar unidas para quitar un poco esto adelante y nutrirnos con las experiencias de todas. Yo creo que tenemos que volver a poner de moda a la familia, volver a poner de moda a la esposa, que la esposa sea una persona presente en las actividades y se va a notar la diferencia. Se va a notar la diferencia de la mujer presente, de la mamá presente y trabajar en eso.